¿Qué responderían si les preguntara cuál es la melodía más escuchada del mundo? Muchos seguramente dirían el feliz cumpleaños o el payaso Plim Plim, que además son canciones que comparten la misma melodía, pero estarían equivocados. Otros responderían una canción de los Beatles, de Madonna o de los Rolling Stones, pero también estarían equivocados. Quizás algunos optarían por una canción religiosa, pero nada estaría más alejado de la respuesta correcta. La melodía más escuchada del mundo pertenece a una canción del año 1902. ¿Qué? Esta es la historia. Acción. Para develar el misterio debemos comenzar a hablar del pionero del sintetizador, Thomas Dolby. Quizás no les suene su nombre, pero fue quien revolucionó los tonos de llamada de los teléfonos celulares. A principios de los años 90, Dolby creó los sintetizadores virtuales polifónicos. Polifónicos. Programas que permitían a las computadoras reproducir más de un sonido a la vez. Pero la empresa que había creado Dolby no estaba bien económicamente y habría quebrado al poco tiempo. De no haber sido porque Nokia, el fabricante de celulares más grande del mundo en ese momento, le compró la licencia del sintetizador que su empresa había creado. Desde ese momento, todos los teléfonos de Nokia y algunos de la competencia también tienen un sintetizador Dolby incorporado para los tonos de llamada. Además de comprarle la licencia, Nokia le encargó a Dolby la realización de los tonos de llamada para sus celulares y le pidieron que utilizara partes de canciones pop contemporáneas. Pero cuando se dieron cuenta que tenían que pagar por los derechos de autor, esa idea fue descartada por completo rápidamente. Debido a la propiedad intelectual, todo lo contemporáneo quedaba prohibido. Por lo que Dolby no tuvo más opción que utilizar una canción cuyo compositor llevara muerto al menos 75 años. Así es como viajamos en el tiempo y nos trasladamos al año 1852 cuando en Villarreal, un pequeño pueblito de España, nace el compositor Francisco Tárrega. De chico, Francisco tuvo un accidente que le afectó la vista y su padre, ante el temor de que su hijo quedara ciego, lo incentivó a que estudiara música. Así de adulto podría ganarse justamente la vida como músico, una profesión para la que no necesitaba ver. Francisco entró en el Conservatorio de Madrid en 1874, donde estudió composición. Un par de años después ya enseñaba guitarra y una década más tarde daba conciertos en Londres y en París como músico consagrado del ronanticismo. Del romanticismo. Después de crear grandes obras como Recuerdo de Alhambra y Capricho Árabe, a comienzos del siglo pasado, Francisco Tárrega compuso el gran vals para guitarra clásica, el instrumento para el cual se había perfeccionado. Volviendo a nuestra historia, Dolby, que de español no tenía nada, pero que estaba desesperado por encontrar una canción para Noctia, se encontró con el gran vals, al que podía utilizar sin infringir los derechos, ya que su autor había muerto hacía muchísimo tiempo. Y fue precisamente de esa canción de la que Dolby creó el archiconocido jingle. Cuyos orígenes tienen un inaudible sabor español. Un ineludible sabor español. De esta manera, Noctia obtuvo su logo musical, que corresponde a los compases 13 al 16 del gran vals, compuesto por Francisco Tárrega. Aunque Tárrega fue la inspiración directa de los ingenieros de la empresa finlandesa, en realidad el músico español tampoco fue original en su melodía. La tomó prestada del gran vals brillant, de 1834, compuesta por Chopin. Quizás no suenen parecidos. Eso se debe a que Chopin la escribió en un acorde natural para piano, mientras que Tárrega la interpretó en un acorde menor para guitarra. Este recurso de marketing, utilizado por Noctia, con los años se convirtió en una tendencia, que siguieron grandes compañías cuyos logos musicales están inspirados en canciones clásicas. Por ejemplo, British Airways usó una obra de Clement Philibert Leo de Bills, y la empresa United Airlines utilizó Rhapsody in Blue de George Herwin. Incluso en el mundo de los teléfonos móviles, muchas empresas intentaron plagiar a Noctia, utilizando tonos creados a partir de piezas de Chopin o de Mozart. El tono creado por Dolby apareció por primera vez en el Nokia 2110 de 1994 y se convirtió en el primer tono musical identificable con un teléfono móvil. El Nokia Tune quedó grabado a fuego en la mente de todos los usuarios de los teléfonos celulares de la vieja guardia. El tono sufrió decenas de variaciones con el paso del tiempo. En el 2002 ya se reproducía en forma polifónica. Polifónicos. Y en el 2008 se creó una versión en guitarra española, homenajeando los orígenes de su compositor. Pero el colmo de los colmos llegó en el año 2011, cuando el DJ italiano Valerio Alessandro Sisi creó la versión dubstep. Classic Tune Or the Superior Remix Hay cosas peores, aunque en esa época Nokia tenía otros problemas con los que lidiaron. Con los años, el tono logró una fama que ni siquiera los sonidos de los iPhone lograron conseguir hasta el día de hoy. Llegando a ser tan omnipresente que en el año 2009 se estimó que la melodía era escuchada unas 20.000 veces por segundo. ¿Qué? De esta manera, fue como Nokia consiguió que el mundo escuchara una melodía española de comienzos del siglo pasado unas mil millones de veces al día, convirtiéndola en la canción más escuchada del mundo y, dependiendo de la perspectiva, tal vez en la más molesta. Bueno, ha llegado el momento de despedirme, pero antes quiero darles las gracias por el apoyo que me han brindado. Ya somos 15.000 los suscriptores de este canal. Realmente estoy muy emocionado. Los quiero mucho, se los digo de verdad. No solo lo siento como persona, sino también como ser humano y todo esto que siento se resume en una palabra. Mil gracias. ¿A dos? Dos mil gracias. Si les gustó la historia de hoy, ya saben, suscribirse, campanita, pulgar arriba y todo lo demás. Nos leemos en los comentarios. Ah, ¿no es? Nokia. ¿Cómo es?